La Palabra de Dios, un regalo que nos ha entrado a toda la Iglesia, el Papa Francisco. Es primera vez que estamos celebrando un domingo de la Palabra de Dios. Por eso hemos venido este rito sencillo pero significativo de los elementos, de la luz, las flores, el mantel y sobre todo la entrada de la Palabra de Dios. Que como vemos está en bandal con las luces. La Iglesia dice que el Concilio Vaticano II es la doctrina del Concilio Vaticano II, que es el Concilio que ha venido a hacer una renovación de la Iglesia, de una de las continuaciones que se llama el Reino de Pérdida. En el número 21 dice que así como adoramos a la Eucaristía, así también la Palabra de Dios la pone a un aumento, aunque la categoría es diferente. Pero el dinamismo de la presencia y de la acción de Dios la compara la Palabra de Dios sobre el Cuerpo de Cristo. Así que tenemos que tener un especial amor a la Palabra de Dios que presente en nuestra vida, transforma nuestra vida en un dinamismo transformador y salvador. Así como la presencia de Cristo en la Eucaristía, que nos salva, que nos transforma, así la Palabra de Dios también. Bien, le agradecemos al Papa Francisco por este domingo de la Palabra y en el Evangelio que hemos proclamado nos indica qué es lo que hace esta Palabra y a quién va dirigida la Palabra. La Palabra va dirigida a todos, pero hace una referencia especial, podemos decir, en el Evangelio de hoy. Porque dice que Jesús se fue, para iniciar su predicación, para dedicar la Palabra de Dios, para llevar la Palabra de Dios a una urana. Se fue, no al templo, no a una comunidad perforosa, pura y suspensa, para llevar la Palabra de Dios. Sino que se fue, no a una comunidad perforosa, sino que se fue a vivir a la Palabra, junto al agua, en territorio de Saúlón, en esta vida. Que era un territorio donde no se vivía la pureza de la fe, por la cultura, por los dos extranjeros que no iban a vivir, porque era los días del mar, en el agua. Mucho comer, necesito. Mucha relajación. Poca fe. Por eso es dominado, el pueblo que habitaba en los tierras. Y es allí donde vamos a tocar la Palabra de Dios, Jesús. ¿Qué significa eso? Que la Palabra de Dios llega a las zonas oscuras de nuestra vida. Que la Palabra de Dios es necesaria como una luz para que ilumine aquellas áreas de tu vida, de tu matrimonio, de tu familia, de tu juventud, de tu ancianidad. Que están oscuras. Que no las entienden. O aquellas situaciones de pecado, de odio, de dimensión, para que sean iluminadas. Porque las tinieblas, o habitantes, o caminar en tinieblas en la Biblia, es caminar sin sentido, o caminar sin gracia, sin la gracia, sin el pecado. Y es allí donde se necesita la Palabra de Dios, porque la Palabra de Dios es una luz para tu paso. Y es necesaria también, en la costumidad, en el pueblo que cabina en tinieblas, sin imperantes, sin la gracia, en injusticia, en corrupción, en maldades, en pecado. Es necesaria la luz de la Palabra de Dios, es necesaria la Palabra del Señor para que ilumine. Sobre lo que vivían en tierra de sombras, entonces, con la predicación de la Palabra, una luz es rechazada. Y Jesús comenzó a meditar, diciendo, confiérmelo, porque ya está cerca el reino de Dios. La Palabra de Dios nos va a llevar a la conversión. La Palabra de Dios es la que nos transforma. ¿Cómo nos vamos a convertir, dice San Pablo, si no escuchamos la Palabra de Dios? ¿Y cómo vamos a escuchar la Palabra de Dios si no hay alguien que la luz? La Palabra de Dios es lo que nos lleva a la conversión. La conversión es la por el oído, por escuchar la Palabra de Dios. Si no escuchamos la Palabra de Dios, si no escuchamos la predicación, no alcanzamos la conversión. Entonces, la Palabra de Dios va a esos lugares oscuros, de pecado, de muerte, de tristeza, donde la persona tiene, o camina, o tiene zonas de su vida, de su corazón, de su alma, oscuros, para que sean iluminados. Bien, por eso es importante la Palabra de Dios. Continúa el Evangelio, dice, que Jesús caminaba por la palabra del mar del Evangelio, y vio a los hermanos, un hombre llamado, después, él y Andrés, y los llaman. Jesús les dijo, sigan, y los haremos escalones de hombro. Ellos los siguieron, pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, que estaban con su padre, reventando las redes, y los llamó también. Ellos dejándolo todo, dejaron la barca, y a su padre los siguieron. ¿Qué significa eso? Que Jesús llama, su palabra nos llama. Andrés, Pedro, Santiago y Juan, que son llamados a Jesús. No es que ellos se comprometieron, hace gracias al Señor, y predicar la palabra de Dios. Su respuesta, es, a la palabra del Señor, a la palabra de Jesús, que los llaman. es decir, nuestro servicio, nuestra conversión, el dejar todo, no nace, de la fuerza del mundo, sino nace, de escuchar la palabra, aquel que ha escuchado, la palabra del Señor, que le llama, aquel que ha escuchado, la palabra de Jesús, es el que puede levantarse, dejar todo, y seguir. El seguimiento, a Jesús, es por lo tanto, un resultado, de haber escuchado, la palabra de Jesús. si no escuchamos, la palabra de Jesús, ¿cómo le vamos a responder? ¿Cómo nos vamos a entregar? Podemos hacer, filantropía, bien a loco, a los demás, pero, no es una, una llamada, una abogación, que viene, de la palabra de Jesús. nosotros, nosotros, podemos, comprometernos, con Dios, nosotros, podemos servir a Dios, y servir a los hermanos, en la misión, y de evangelización, salvar a los demás, y a los pecadores, de hombres, desde una, escucha de la palabra, del Señor, escuchando su palabra, podemos, levantarnos, como estos hombres, va a seguir a Jesús, y a salvar almas, pero, es desde la, escucha de la palabra, primero, se escucha, a Jesús, su voz, que nos llama, la voz de Dios, que te llama, que te transforma, y después, podemos, hacer algo bueno, por Dios, y por los demás, por eso, la recomendación, entonces, de este domingo, de la palabra, es que, escuchemos, la palabra de Dios, que conozcamos, los tesoros, de la palabra de Dios, para que, define la zona oscura, de la vida, con transforma, escuchemos, la palabra de Dios, todos los días, meditemos, la palabra de Dios, conozcamos, los tesoros, inagotables, de la palabra, del Señor, leamos, la palabra de Dios, todos los días, en la Biblia, en las hojitas, de los musicales, en la radio, en la televisión, en nuestros teléfonos, ahí, tenemos que, andar, ante la palabra, del Señor, y desde esa, escucha de la palabra de Dios, vamos a ser iluminadas, todas nuestras, viviendas, y desde la, escucha de esa palabra, de Dios, vamos a irnos, comprometiendo, cada día más, en responder a Dios, y en servir, a los hermanos, no podemos, ser misioneros, no podemos, ser servidores, de los demás, sin escuchar, la palabra de Dios, es la palabra de Dios, la que nos muere, la que nos ilumina, y la que nos empuja, a servir a Dios, y a servir a los demás, de ahí, de la escucha, de la palabra de Dios, es donde nace, la verdadera, vida, de entrega a Dios, y la verdadera, vida, de entrega a los hermanos, que meditemos, cada día más, la palabra de Dios, ese es el objetivo, de que el domingo, de la palabra, tomar conciencia, cada día, mayor, de que esta palabra, de Dios, es muy importante, es nuestra salvación, es nuestra luz, porque se lo enteramos, en las tinieblas, en el error, porque si no, nos quedamos, sin responder a Dios, sin servir a Dios, y sin servir, a los hermanos, sin ser misioneros, que nos enamoremos, más, de la palabra de Dios, que seamos, como esa persona, enamorada, porque la palabra de Dios, es como una carta, una carta de amor, Dios, para nosotros, encontramos, todos los secretos, del amor, del corazón de Dios, para nosotros, todo el enamoramiento, de Dios, en cambio, es como, antes, porque ahora, ya, con los chacos, las escenales, las redes, es otra dinámica, pero antes, los novios, escribían, una carta, de amor, y la novia enamorada, leía, que llamada, y se, emocionaba, la guardaba, debajo de la madre, y la volvía, en la escena de ella, y volvía, leer la carta, y volvía, emocionada, y la podía leer, diez veces, veinte veces, y siempre, se, emocionaba, estaba enamorando, así, tenemos que enamorarnos, para poder leer, y aunque, ya lo hayamos leído, la Biblia, o el pasaje, muchas veces, siempre, si estamos enamorando, nos emociona, la palabra, nos dice algo nuevo, nos renueve, siempre, en el amor, que como regalo, de este domingo, de la palabra, nos enamoremos, nosotros, cada día más, de la palabra, de Dios, y no nos cansemos, de leer, de meditar, de profundizar, en la palabra, de Dios, no somos, judistas, para hacer, una meditación, tipo, judicia, no es, la meditiana, es más, profunda, es profundizar, en la palabra, de Dios, es vivir, la palabra, de Dios, es ser, otro, Cristo, transparente, la palabra, de Dios, la palabra, de Cristo, en nosotros, que viéndonos, a nosotros, vean, que la palabra, de Dios, se cumple, se vive, en Cristo, y en nosotros, vamos, pues, a continuar, nuestra celebración, tanto, siempre, gracias, a Dios, por este, hermoso, domingo, de la palabra, que la iglesia, nos, ha propuesto, y estamos, celebrando, nos ponemos, de pie, y hacemos, nuestra profesión, de fe, nos ponemos,